Este es el mes de septiembre en Estilosas y, por supuesto, recibimos la visita de Victoria Barsena. Victoria, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de estar en tu programa nuevamente. Y trayendo novedades para la próxima temporada. Bueno, vamos a recibir a las modelos que hoy nos acompañan. ¡Guau! Fiona Cesaretti en este vestido maravilloso. Esto es un egreso con mucho color, ¿no? Sí, color coral, todo bordado en gemas de distintos tamaños y también bordada la falda. Con una abertura, espalda desnuda, besísimo. Esto es lo que las chicas están buscando. Mucha tela, mucho brillo. Estar destacadas el día del egreso es maravilloso. Y bueno, Victoria Barsena lo logra porque sus diseños son increíbles y totalmente ponibles. Esto es una alfombra roja. Sí, Elvio, sí. Para todos los eventos que hay en la próxima temporada, que hay muchos eventos importantes. Exactamente. ¿Dónde te encontramos, Victoria? Local 25, Galería San Martín, San Martín 48. Victoria Barsena, Elegancia y Estilo. Así es. Vamos a seguir recibiendo diseños. Y esta estampa habla de, bueno, del mes de septiembre, el mes de las flores. Y este tono vainilla y violeta, que no falla. Sí, sí. Un estampado hermosísimo para que la egresada esa noche esté única, se sienta única. Sí, la verdad que es un diseño muy lindo con drapeado. Chicas, recuerden que si tienen poco busto, el drapeado lo que va a hacer es dar volumen y te vas a sentir mucho más cómoda. En este caso, el busto está drapeado y la verdad que queda maravilloso. Bueno, un trabajo increíble en este corte, ¿no? Empieza hacia el 10. Sí, luce todo. El modelo, el estampado de la tela, todo hermoso. Y son los colores que vienen. Vamos a destacar el maquillaje de las modelos. Es de Maricel Ferreira. Ella es una talentosa maquilladora de Río Segundo. Nos acompaña aquí en el piso. Y el peinado es de Ximena Acevedo, con este recogido alto, con el uso de donas. La verdad que la dona aquí lo que es, es un relleno, que lo que hace es que el recogido quede así, alto, esponjoso, destacado. Victoria, en unos segundos nos vas a sorprender con el cierre de esto que es tu presentación aquí en Estilosas. Sí, gracias, Elvio. Seguimos en Estilosas. Hay más.